Les diría que en el caso de lo de Culiacán, que podría ser un tema de preocupación, desde luego que lo es, pero al mismo tiempo sirve para reafirmar nuestra vocación pacifista una masacre ordenada por el presidente, es una mancha que no se quita ni con toda el agua de los océanos. Ah, que digan que faltaron pantalones, que nos humillaron, que se debilitó el gobierno. No, eso no es nada ante un señalamiento de ordenar un exterminio. Eso sí, yo no sé cómo pueden dormir quienes piensan o les tocó actuar de esa manera, pues con altas dosis de Tafil o de otro tipo de relajantes.